Bueno, pues tienes que aprender, o debes aprender, mejor dicho, cómo funcionan estas dos hormonas. Acordaros que nuestro organismo depende de la regulación de las hormonas, de día, de noche, del hambre, del no hambre, para que funcione correctamente y que te evite hacer cosas que no debes hacer para provocarte tú mismo o tú misma enfermedades futuras, si no las tienes ya. Estas dos hormonas, que es la grelina o la leptina, la grelina, acordaros que está en funcionamiento en tu organismo, manda órdenes a tu cerebro, sí o sí, de que vuelvas a comer porque tienes hambre, y esto ocurre cuando la tienes levantada, pues con lo que está haciendo normalmente la gente, levantándose por la mañana, hinchándose ya de buena mañana, calor de datos refinados, abusivamente, bollerías, azúcares, etc. Y el secreto es conocer estas dos hormonas, cómo trabajan, por ejemplo, con la leptina, que es la que le dice a tu cerebro, no me echen más leña a la caldera, no me den más de comer, que tengo una densidad de nutrientes tremenda, porque hemos desayunado bien, y no tienes por qué coger y volver a comer. Así funcionan estas dos hormonas, el secreto está en conocerlas, saber cómo trabajan, con qué alimentación cada una, si quieres saber un poquito más de esto, cómo llevar una buena alimentación y controlar estas dos hormonas, para un lado o para otro, que es el secreto, para tener un bienestar y un control de peso, por aquí tienen mi número en el TikTok, en mi perfil, me mandas un mensaje, me cuentas tu caso y hablamos. Pero si consigues conocer y controlar esta hormona, vas a conseguir controlar las dos hormonas que tiene el páncreas, entre otras cosas que fabrica este fabuloso órgano que tenemos, que lo estamos destrozando, enzimas también para poder disolver, grasas y demás, pero las dos hormonas con las que trabaja el páncreas, que es la famosa insulina, te se dispara continuamente cuando estás trabajando con la grelina que decíamos al principio, y esto te va a llevar a un futuro, si no lo padece ya, pues a obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2, incluido el hígado graso y problemas metabólicos y enfermedades autoinmunes. Hay una hormona que se llama, que no es muy conocida y que seguramente no estarás trabajando, que la tienes ahí esperando a ponerla en activo, que se llama glucagón. El glucagón lo que hace es que trabaja más con tus grasas acumuladas y con las que vas ingiriendo, con una alimentación correcta, y mantiene esa insulina bajita en lo que es en niveles estables, que no te peguen esos disparos continuamente, que haces todos los días, durante todas las horas, cada dos o tres horas del día, y te hace resistente a la insulina. Hoy en día, la plaga de enfermedades que están viniendo, la mayoría están viniendo porque la gente tiene picos constantemente, con una alimentación incorrecta durante el día, durante todos los días del año, y esto te abre puertas a enfermedades, como hemos dicho anteriormente. Así que, conoce estas dos hormonas del hambre y de no hambre, que es la adrenalina, la lectina, conoce estas dos hormonas, que es la insulina, que ya la conoces, oyes hablar muchísimo de ella, pero con la que no estás trabajando normalmente es la hormona glucagón, que es fabulosa, para que trabaje con alimentos correctos que deberían de estar consumiendo, y que trabajen con tus grasitas acumuladas, que ahí entra la gente que tiene kilitos de más, que es obesa, o que tiene sobrepeso, y esto está trayendo muchísimas enfermedades, porque tus células ya se vuelven resistentes a la insulina, no metes esa glucosa que estás comiendo con alimentos incorrectos todo el día, y esto te hace pues entrar en enfermedades autoinmunes, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que te abre a enfermedades graves antes y después. Así que si quieres conocer cómo trabajan las hormonas, cómo hacer una alimentación correcta, y quitarte de tu vida con muchísimos alimentos, incluso que crees que son inocentes, y volver a comer como tiene que comer un ser humano, y trabajar más con la lectina y el glucagón, que son fabulosas para tener un metabolismo sano, aquí tenéis mi número, como os decía, ponedos en contacto conmigo y nos ponemos a trabajar.